Voy a hacer algo muy breve comentando la historia de Silvia, que en realidad ya hace bastante que la conocemos, 2008 creo, ¿verdad? Es magíster en Políticas Públicas y licenciada en Ciencias de la Educación, directora nacional de Recursos Físicos de la Subsecretaría de Coordinación Institucional de la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y coautora del anteproyecto de la Ley 26.829 y su implementación. Y bueno, ¿qué podemos decir? De ambas tenemos que decir que hace mucho tiempo que nos reunimos y que ellas tratan de reunirnos a todos en una mesa para pensar lo mejor que hacer por estos lados. Así que, en cuanto a Paola Rilevich, responsable de la Secretaría Ejecutiva de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología y del Sistema Nacional de Repositorios Digitales de la Subsecretaría de Coordinación Institucional de la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del MINSIT en la República Argentina, miembro del Comité Técnico de la Referencia y asistente bibliotecaria en el marco del Proyecto Horizonte 2020, así como miembro del Grupo de Vocabularios Controlados de COAR y coautora también del anteproyecto de la Ley 26.899 y su implementación. Las dejo porque el tiempo es espanso. Gracias, Marisa. El tiempo es oro. Hola. Hola. A ver, aquí, a lo mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marisa y a los organizadores por la invitación a esta famosa conferencia que ya cumple siete años. Yo estaba haciendo memoria del primer birredial al que asistimos, que fue en la Ciudad de Bogotá y en donde quería recalcar que ya en ese primer birredial de 2011 en Bogotá teníamos la presencia de COAR. Estaba en su momento el presidente Norbert, estaba Alicia, estaba Eloy, faltaba Kathleen, pero ya iba a venir, y que eso de alguna manera marca una tendencia del acceso abierto de América Latina siempre asociado o buscando socios en el resto del mundo. Esto es algo que Eloy hizo mucho énfasis recién y a la mañana también respecto de construir comunidad. Y creo que esta ha sido una de las tendencias a las que nos hemos acoplado bastante bien, no sin dificultades, por supuesto, porque somos países diferentes, somos personalidades diferentes, somos continentes diferentes, sin embargo, hemos encontrado un mismo norte, un mismo objetivo, tras el cual trabajar de forma conjunta. Y bueno, en ese momento también estábamos presentes los fundadores de lo que iba a ser la referencia, la red regional de repositorios de publicaciones científicas, con Margarita Lizoska a la cabeza de la coordinación. Y bueno, ha pasado un tiempo importante, hemos caminado bastante juntos. Y bueno, lo que queríamos contarles hoy es en qué situación está la experiencia nacional específicamente. Bueno, como ustedes saben, y acá de nuevo voy a citar a Eloy, porque estuve tomando nota de lo que dijiste, nuestro Sistema Nacional de Repositorios Digitales, la iniciativa nacional surge dentro de una política, podríamos decir, de un marco mayor, que es el programa de grandes equipos, grandes instrumentos, facilidades y bases de datos, que tiene en común, en parte como política y en parte como intuición, tuvo la visión en su momento, en el año 2008, cuando se creó, de generar la apertura de las publicaciones, la apertura de los datos, la apertura del equipamiento científico para que esté a disposición de toda la comunidad científica y de la sociedad en general. Entonces, este openness, por llamarlo de alguna manera en inglés, la apertura por ahí no me alcanza para decir que esta política de apertura es una de las que marcan el programa en el cual se inserta el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Es por eso que hoy, después de casi nueve años de transitar este programa, podemos tener en el país un conocimiento bastante fidedigno de dónde está nuestro equipamiento, dónde están nuestras colecciones de datos, quién las tiene, qué antigüedad tiene el parque de equipamiento científico y todas estas cuestiones que no las conocíamos hace una década atrás. Entonces, eso hace una diferencia importante. Hoy por hoy tenemos herramientas ya creadas para poder acceder al equipamiento científico en cualquier parte del país, tenemos estadísticas de uso, tenemos un montón de información y de formas de acceso al equipamiento y en este caso, como ven aquí, a los portales de datos que desde el año 2009, que fue el primero que se creó, ya empezamos a trabajar en temas de acceso a los datos. Entonces, tenemos un recorrido que tiene sus años. La mayoría de ustedes, muchos de ustedes acá, forman parte del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, con lo cual solamente es una pequeña refrescada de memoria, saber que en el año 2009 fue la primera vez que convocamos a todos aquellos repositorios existentes en el país, que eran más o menos alrededor de 20, tras un relevamiento que se hizo, fue una de las reuniones de sistemas nacionales más multitudinarias que tuvimos y que de alguna manera lo que hizo el Ministerio fue recoger la inquietud y las necesidades de esos 20, 25 repositorios universitarios existentes para poder empezar a hablar un mismo idioma, poder empezar a tener acuerdos interinstitucionales y como decíamos recién con Margarita Lizowska, siempre el gran desafío es algo que decía Helio Kuramoto, que es la cuestión de la interoperabilidad humana, lo decía él en portugués, que siempre ha sido este el gran desafío, poder generar comunidades, poder articular acciones, promover una inteligencia en las instituciones para poder llevar adelante en este caso el acceso abierto, que fue una iniciativa que se consensuó con el Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica para impulsar el acceso abierto desde ahí y de ahí la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. También tengo acá de recordatorio la escritura del proyecto de ley de la actual ley 26.899 de la cual después Paola nos va a actualizar y bueno, como objetivo, como uno de los grandes objetivos del Sistema Nacional es el tema de la visibilidad de la producción científica. Tan es así que hoy en día contamos con un crecimiento importante desde 2013 a esta parte y tenemos 45 repositorios institucionales ya incorporados al Sistema Nacional de los cuales 24 son cosechados y expuestos sus registros en el Portal Nacional. ¿Por qué? Por lo que contaba también el Hoy a la Mañana aquellos que cumplen con las directrices que fueron consensuadas por las mismas instituciones son las que pueden pasar a hacer el salto y poder ser cosechadas por el Portal Nacional. Ahí vienen los 45 repositorios que se encuentran adheridos. Tenemos universidades públicas, tenemos universidades privadas, tenemos organismos científico-tecnológicos, próximamente vamos a tener más organismos científicos que ya muy próximamente vamos a tener los incorporados. Y actualmente el Portal Nacional está exhibiendo más de 120.000 objetos digitales. Este crecimiento es exponencial y la verdad que es una gran satisfacción. actualmente esos 120.000 objetos digitales están distribuidos por tipos de documento, lo ven ahí, casi no veo las letras y eficazes. La mayor cantidad son artículos y tesis doctorales. Sí, en los tres años que está medido, ¿no? Es la gran tendencia. Y en términos de idioma la gran mayoría, 85%, está en castellano. Con lo cual, le escuché decir a Pau la última vez, la última vez, más de una vez, decir, esto nos alerta, porque muchos de nuestros investigadores publican en inglés. Entonces, ¿dónde están los artículos en inglés que nuestros investigadores están publicando actualmente? Tenemos que seguir trabajando en ello, entonces. Bien, en cuanto a la cobertura temática, principalmente es multidisciplinar, esta tiene la letrita un poquito más grande, así que esta sí la vi, pero bueno, cubrimos el amplio espectro de disciplina. Bueno, esta es nuestra página web y es nuestro buscador, ¿no? Sí, el buscador del Sistema Nacional de Repositorios Digitales y además de tener el Portal Nacional, tenemos otros medios de ser más visibles. Uno, porque a partir de este año en nuestro ministerio se creó el Portal de Información de la Ciencia que lo que hace es exponer tanto los documentos que están en el Portal Nacional como como las colecciones de datos biológicos genómicos del mar que están en los portales de los sistemas nacionales. Entonces, esa es una ventana más de visibilidad. Una segunda más gran ventana la tenemos en la referencia en donde, bueno, participamos desde su creación y antes también. y también a partir de este año tenemos la gran ventana que es la plataforma OpenAire que empezó a cosechar a la referencia y con sus mil, un millón cuatrocientos mil artículos prácticamente. O si no estamos en ese número, ¿no? Bien, esa ha sido nuestra estrategia a nivel nacional, la vía verde. a través de la generación de una comunidad nacional de repositorios, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, a través de la creación de estos portales nacionales de datos que son portales disciplinares, tenemos tres y se acaba de crear uno más y estamos por crear otro más de datos geológicos. Apoyando la iniciativa verde con financiamiento desde el Ministerio, esto es procurar que las instituciones que no tienen repositorios lo tengan y aquellas que lo tenían puedan actualizarse y modificar lo que tengan que modificar o capacitarse para poder hablar el mismo lenguaje que el conjunto de la comunidad. Principalmente para eso está el financiamiento. y con la estrategia también de lograr acuerdos internacionales tanto en cuestiones técnicas como en cuestiones institucionales y de política con la referencia, con COAR y con OpenAire. Y desde 2013 ya está vigente la sanción de la ley nacional 26899 que fue reglamentada el año pasado con la nueva gestión y de la cual Paola seguramente les va a hablar. Bueno, vamos a seguir con esto. Como les decía Silvia, esta es la parte dura de todo el asunto. Nosotros creemos y queremos que las instituciones, los investigadores y todos nos acompañen hasta voluntariamente en esta iniciativa de acceso abierto, pero sabemos que voluntariamente no funciona. que el éxito del acceso abierto está atado a la obligación que imponen los estados y las instituciones para que esto realmente llegue a buen puerta. Es por eso que trabajamos en una ley nacional que fue sancionada en el año 2013 y fue reglamentada finalmente el año pasado cuyo objetivo es garantizar que la producción científico-tecnológica producida en marco de investigaciones financiadas total o parcialmente con fondos públicos y que hayan atravesado algún proceso de evaluación estén disponibles en acceso abierto a través de repositorios digitales institucionales propios o compartidos. Decimos propios o compartidos porque también está la posibilidad en el marco de la ley que más de una institución se junten para crear un repositorio único ya sea por intereses temáticos por intereses regionales o por el criterio que las instituciones quieran pero si es necesario que las instituciones se hagan cargo de lo que sus investigadores producen cosa que a veces hay un hueco importante de parte de las instituciones en esto por eso la carga está puesta siempre sobre las instituciones la ley está vigente hay que cumplirla y es importante destacar en este contexto cuál es la definición de financiamiento por parte del Estado Nacional que está incluida en la ley decimos que se entiende por financiamiento total o parcial con fondos públicos a la inversión que el Estado realiza ya sea de forma directa como el pago de salarios incentivos subsidios etcétera pero también en forma indirecta como ser el acceso a bibliografía científica adquiridas con fondos públicos la utilización de infraestructura de instituciones y organismos el uso de insumos equipamientos el financiamiento total o parcial de viajes para el desarrollo de la actividad científica tecnológica y de innovación esto quiere decir que no sólo este financiamiento del Estado Nacional es ese cuando el investigador va y aplica a un fondo de financiamiento sino es aquel que en toda la vida cotidiana de los investigadores es invertida por el Estado Nacional incluyendo por ejemplo la suscripción a Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología y el acceso por parte de los investigadores a ese recurso bibliográfico que le cuesta al país 22 millones de dólares y esto es importante destacar también porque muchas instituciones no son conscientes de que esto también les toca por más que sus investigadores no pidan fondos a una agencia de financiamiento a un fondo determinado incluyendo a las universidades de gestión privada muchas veces que acceden a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología entre otros recursos que el Estado les facilita pero ese es uno que nosotros conocemos bien porque también somos quienes gestionamos la Biblioteca Electrónica entonces sabemos quienes hacen uso de esos recursos y también lo que mostraba Silvia antes la posibilidad de acceder a financiamiento que hay alojadas en los organismos e instituciones del sistema científico que son comprados con fondos públicos y que están disponibles para que la comunidad las utilice la ley establece obligaciones por supuesto como toda ley el Ministerio es la autor de la aplicación somos quienes tenemos que dictar las directrices cuáles son las cuestiones que las instituciones deben cumplir y asumir como sus roles también somos quienes tenemos que velar porque esta ley se cumpla las agencias gubernamentales y organismos que financian la ciencia en el país tienen la obligación de establecer cláusulas de acceso abierto a cambio de esos financiamientos que otorgan todo aquello que es financiado debe estar disponible en acceso abierto a través de fondos de los repositorios de las instituciones de los investigadores los organismos e instituciones que componen el sistema nacional de ciencia tecnología e innovación tienen la obligación de por un lado crear sus repositorios digitales e institucionales de acuerdo a las pautas que dicta el reglamento y también crear sus políticas de acceso abierto a aquello que generan no alcanza con el repositorio no alcanza con un reglamento de gestión del repositorio es importante que sean las políticas claras y lo suficientemente abarcativas de acuerdo a lo que la reglamentación dicta los investigadores tienen la obligación de entregar o depositar su producción científico-tecnológica para al repositorio para su difusión en acceso abierto por supuesto hay plazos tenemos la ley da seis meses para que la producción científico-tecnológica esté disponible en acceso abierto a través de los repositorios digitales y hasta cinco años para los datos primarios de investigación que también son cubiertos por nuestra ley se plantean excepciones por supuesto y una sanción porque sin sanción no sería una ley en este contexto es importante decir que por datos primarios entendemos y decimos que son los datos en bruto que se generan en el marco del proyecto de investigación sobre los que se basan las investigaciones y que son los que fundamentan los nuevos conocimientos y permiten validar que ese nuevo conocimiento sea verosímil tal como mencionaba el caso del factor de impacto si fuera abierto y si tuviéramos acceso podríamos hacer la comprobación estos datos pueden ser observacionales experimentales o computacionales y es importante destacar que excluimos aquellos que son anotaciones de laboratorios análisis preliminares objetos físicos como cartas muestras cepas etcétera que pueden ser más bien no datos primarios de investigación sino fuentes primarias de investigación para los investigadores que están llevando a cabo una investigación la ley exige entre otras cosas la creación de un plan de gestión de datos esto es algo importante a tener en cuenta también no voy a ahondar mucho en esto esto deja algunos ejemplos creo que mañana o pasado va a estar Lorena Carlino de Conicet mostrando el plan de gestión de datos con el que está trabajando Conicet y me parece que eso va a ser mucho más rico que yo les cuente esto es más práctico y están trabajando bastante bien así que préstenle atención el plan de gestión de datos tiene que describir cómo han sido generados quiénes son los dueños de esos datos quiénes los crearon qué tipo de datos son cuál es el volumen con qué estándares se trabajaron qué licencias de uso se hacen disponibles para ese conjunto de datos para aquellos usuarios que quieran reutilizarlos etcétera bueno estas pantallas son largas las voy a pasar un poco porque más de esto por ejemplo la metodología de colecta cómo se procesan la cobertura geográfica todo lo que nos podemos imaginar que es útil para conocer un objeto y destacar sí que los planes de gestión de datos no son documentos estáticos y que evolucionan a lo largo de todo el proyecto de investigación esto creo que es importante que los investigadores no se tienen que asustar al principio cuando vean todas las pantallas que hay para completar con un plan de gestión de datos porque probablemente al principio sean muy pocos los datos que puedan volcar allí y estos los irán completando durante los cinco años que tienen para hacerlos disponibles la ley plantea excepciones decíamos antes por supuesto a todo aquello que sea patentable todo lo que tiene que ver con propiedad industrial no debe ser difundido a través de repositorios digitales institucionales ni debe ser comunicado en ningún lado pierde la propiedad de ser patentado si algo es divulgado no tiene que ver con el repositorio en sí mismo sino con el objeto de que se trata todo aquello que tiene que ver con datos sensibles lo que tiene que ver con protección de especies protegidas cuestiones de soberanía nacional etcétera etcétera todo eso es susceptible de excepciones todo lo que tiene que ver con acuerdos previos con terceros pero son esos terceros que han cofinanciado la investigación son esas empresas que se pueden asociar con el Estado o con una institución para encarar un proyecto de investigación esas otras terceras partes pueden poner reglas de juego diferentes acordar plazos distintos a los seis meses o a los cinco años pero después de determinado plazo de todos modos esta información tiene que estar disponible en acceso abierto a través de los repositorios no hablamos de terceros que no han cofinanciado la investigación el caso de las editoriales por ejemplo las editoriales no son los acuerdos con las editoriales no son susceptibles de excepción antes de avanzar en ese caso en el caso de las editoriales recuerden además que muchas veces primero que hay una ley nacional que establece plazos un acuerdo entre privados no puede ir sobre una ley nacional y además muchas veces ya las instituciones tienen y tenían históricamente sus contratos de los trabajadores de los investigadores cláusulas que decían que la propiedad intelectual de aquello que se genera es compartida o es de la institución dependiendo de algunos casos entonces también lo que hacemos en un punto es poner relevar y destacar eso jerarquizar en un punto y hacer valer a las propias instituciones cuáles eran sus reglas de juego que muchas veces no hacían valer y permitían que los investigadores hagan sesiones exclusivas de derechos sin nada ninguna intervención ni nada que decir si lo pensamos esos investigadores están cediendo derechos que no le pertenecen es algo que podría decirse ilegal y nadie lo ha cuestionado porque justamente lo que se hablaba hace un rato forma parte de la cultura de la comunicación científica las propias instituciones exigen y las comisiones evaluadoras de algunas instituciones en particular que cuanto más se publica mejor pero sin decir bueno pero hay una hay una reglamentación interna que dice que esta sesión exclusiva y regalar todo a un tercero no lo podrías hacer sin pedir permiso por lo menos tiene que ver con los hábitos y hábitos sobre los que hay que reflexionar además por supuesto en aquellos casos en donde los investigadores tecnólogos y personal alcanzado reciban estipendios o regalías por la venta de sus obras la idea no es perjudicar a nadie económicamente se entiende que pueden tener excepciones de plazos diferentes son solo plazos diferentes no es nunca va a estar en acceso abierto el plazo puede ser distinto por supuesto cuando las instituciones tienen editoriales propias y entonces tanto la institución como los investigadores reciben ingresos por la venta de esas obras también los plazos pueden ser diferentes y cuando la producción científico tecnológica puede atentar sobre lo que se llama derechos personalísimos como el derecho al honor a la intimidad y a la imagen de las personas en estos casos las instituciones en el marco de las políticas que tienen que crear tienen que prever cuáles son las excepciones qué plazos diferentes van a manejar y qué situaciones nunca van a estar disponibles en acceso abierto por cuestiones tanto de patentamiento como de atentado contra el atentado o contra los derechos personalísimos la sanción que prevé la ley es que quienes no la cumplan no accederán a futuro financiamiento por parte del Estado Nacional cuando lo apliquen o cuando lo soliciten me parece que las instituciones tienen que ser conscientes de esto porque son las primeras afectadas son las instituciones las primeras alcanzadas y las que tienen la responsabilidad de garantizar a sus investigadores que estos puedan cumplir con la parte que les toca de la ley la primer parte y la primer peso y la primera responsabilidad la tienen las instituciones crear sus repositorios y tener sus políticas de acuerdo a lo que dicta la reglamentación en la reglamentación de la ley publicada el año pasado previmos algunas etapas para la adecuación por parte de las instituciones una primera etapa vencer noviembre del 2017 el mes que viene al mes que viene todas las instituciones científico-tecnológicas del país que forman parte del sistema nacional de ciencia y tecnología organismos de ciencia y técnica universidades nacionales y también las de gestión privada por la definición de financiamiento que dábamos antes tienen la obligación de tener creado su repositorio digital institucional de acceso abierto y también su política institucional de acceso abierto creadas y registradas ante el sistema nacional de repositorios digitales para que nosotros podamos reconocer y dar validez a esas políticas y a esas repositorios el segundo año en noviembre del 2018 estas políticas y repositorios deben alcanzar a los datos primarios de investigación y luego de los dos años de publicada la reglamentación con las instituciones ya adecuadas para aquellas que no se hayan adecuado pasarán a ser instituciones no elegibles para nuevo financiamiento por parte del Estado y las personas por supuesto es una tercera etapa de implementación de la ley que es una vez que las instituciones garanticen la infraestructura y las políticas a las personas son las personas las que empiezan a tener la obligación de depositar y entregar a los repositorios todo aquello que haya sido resultado y publicado de la investigación que han generado con fondos públicos a partir de ese momento tenemos la obligación de crear una base de datos de no elegibles a las que tendrán acceso las agencias de financiamiento y los organismos que regulan estas cuestiones incluyendo al Ministerio por supuesto no va a ser una base de datos abiertas una especie de veraz de los investigadores y la idea es por supuesto que sea dinámico y ágil para ante cualquier reclamo de un investigador que al momento de pedir financiamiento no había depositado y hecho disponible en acceso abierto a su producción pueda subirlo al repositorio avisarnos que ya lo hizo y sacarlo de esta base de datos para que pueda seguir su vida académica sin mayores sobresaltos creo que es importante decir que nuestro objetivo no es sancionar a nadie porque estaríamos fracasando en el objetivo que tenemos de dar acceso abierto a lo que se genera en el país si creemos que es necesario tener la opción de sancionar si es que necesitamos hacerlo para empezar a cambiar estas reglas de juego y esta cuestión que es una cuestión meramente cultural y que quizás nos lleve más tiempo de lo que la ley espera pero lo que creemos es que es necesario empezar a reflexionar al respecto y tener la herramienta que nos permita hacerlo en caso de ver que las cosas no funcionan el circuito está publicado en la reglamentación de cómo llegaría desde una agencia de la persona que entrega el certificado de depósito al momento a la agencia que lo ha financiado como si en el caso de que hayan entregado y publicado un acceso difundido un acceso abierto a través de los repositorios todo aquello que han generado no va a ingresar a la base de datos de personas no elegibles y cuando no haya difundido un acceso abierto a través de sus repositorios la producción que han generado si va a ser ingresado a través de un informe técnico que verifique dentro del sistema nacional que esto es así la incorporación a esta base de datos a través de una resolución del secretario de articulación científico-tecnológica cuando llegue el certificado de aquello que estaba en forma irregular ya está regularizado esto será excluido lo que les decíamos recién algunas cuestiones a destacar es que los repositorios deben ser registrados validados y cosechados en el sistema nacional de repositorios digitales para ser reconocidos como repositorios que están adecuados a la ley aquellos repositorios de los que no tengamos conocimiento o registro no podemos hacer nada con ellos hay en el país repositorios que funcionen y todavía no han atravesado este proceso es importante que comiencen a hacerlo las políticas de acceso abierto de las instituciones también deben ser remitidas al sistema nacional para su registro y verificación que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la ley como ser el de los plazos es importante entre otras cosas que estas políticas incluyan al menos los tipos de producción científica que la ley y la reglamentación exigen por supuesto pueden ir más allá de lo que nosotros exigimos lo que nosotros siempre decimos que este es un mínimo que es un piso que las instituciones pueden ir por más si lo desean es importante que respeten los plazos que dice la ley definir los planes de gestión de datos esto es algo que tienen que hacer las instituciones también incluir licencias de uso dentro de la información que brindan a sus investigadores y usuarios y que puede venir una por defecto por parte del repositorio dándole a potestad al investigador de cambiarla en caso que lo requiera en general nosotros recomendamos como opción las S-Buy no comercial compartir igual esto si bien dentro del acceso abierto se dice que es una licencia restringida lo cierto es la única licencia que nos garantiza el acceso abierto a largo plazo porque las obras derivadas también van a estar disponibles en acceso abierto sin volver el paso atrás de la obra siguiente que se hace derivada de la obra que nosotros difundimos en acceso abierto pasa a ser comercial y es eso lo que buscamos por supuesto esto puede ser es una recomendación las instituciones pueden elegir otras opciones y también los autores al momento de solicitar cuál es la licencia que quieren de acuerdo al material que están entregando también en cuanto a cómo estamos hoy y una cosa más que tiene que ver con las preguntas que hacían recién en la reglamentación se pide se dice que los repositorios tienen que formar parte del ciclo de evaluación de los investigadores esto es algo que tiene que ver con eso que preguntaba Cecilia creo no la veo ahora de qué pasa con el factor de impacto y cómo empezamos a cambiar la política desde el gobierno bueno esta es una tenemos una ley que exige el acceso abierto y que exige que los repositorios formen parte del ciclo de investigación de evaluación creo que por ahora no vamos a poder pedir mucho más a quienes se evalúan a los investigadores porque todavía no tenemos las herramientas para darles para que tengan alternativas y me parece que en ese sentido vamos a tener mucho trabajo por hacer que faltan unos cuantos años tenemos que tener más masa crítica que no pueden ser soluciones aisladas independientes de una institución o de un país sino que tiene que ver con esto que decían el OE y Catherine del trabajar juntos tenemos que proponer métricas alternativas diferentes ingeniosas que se puedan adecuar a las necesidades de cada una de las regiones incluso desde las grandes redes de repositorios y trabajando de forma coordinada con otros porque no sirven indicadores que sean aplicados a un solo lugar en una sola institución nadie los va a tomar en serio en cuanto a las solicitudes de adhesión que hemos tratado hasta el momento son 49 la mayoría el 72% viene de universidades nacionales tenemos un 8% que corresponde a los organismos de ciencia y tecnología por supuesto hay algunos más todavía pero no son tantos más 2% que corresponden a organismos no gubernamentales que también han querido participar de esto alguna un 2% de organismos del gobierno provincial como el CIC de la provincia de Buenos Aires y un 16% pertenece al CRUP que es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas en la actualidad sobre esos solicitudes de adhesión recibidas tenemos un 21% que todavía están en etapa de adecuación de sus repositorios para que puedan ser cosechados e integrados al portal nacional y a su vez a la referencia de OpenAires no se olviden de eso somos interoperables y eso nos permite integrarnos a otras redes 14% de los repositorios aún están en desarrollo y no han ni siquiera empezado a trabajar en esta etapa de validación de las directrices tenemos tenemos un 51% integrados al portal del sistema nacional son los que ya estamos cosechando validando e integrando otras redes y hay un otro por ciento de otros que han sido rechazados porque no correspondían con no eran repositorios en sitios web no cumplían ningún tipo de estándar y no se parecían nada a lo que necesitamos que se parezcan hablando de directrices porque esto tiene que ver directamente con eso en un punto directrices estamos viendo que los últimos avances internacionales de la nueva versión que está para sacar OpenAire y que pronto va a estar disponible para comentarios públicos de la versión para publicaciones la de datos por ahora no la estaría modificando OpenAire si la de publicaciones se parece bastante a DataSite y su corpus central está basada en directrices como DataSite a nivel internacional a nivel regional también lo que estuvimos analizando y viendo para datos primarios de investigación también DataSite sería la recomendación que haríamos la versión 4.0 para la gestión y el registro de metadatos de datos primarios de investigación esto es algo que estuvimos discutiendo la última semana en nuestra reunión anual de la referencia y que venimos discutiendo hace más de un año y viendo qué es lo que está pasando en el resto del mundo también no ha habido grandes cambios en el último periodo con lo cual creemos que esa va a ser la recomendación global si es algo que tenemos que ver con el Consejo con el Comité de Expertos en Repositorios en el caso nacional con algunas propuestas que tenemos de unificar incluso la versión de directrices para publicaciones y de datos porque si va a haber tantos elementos en común y tanta similitud me parece que podemos darnos el gusto de facilitarnos la vida a quienes registran los metadatos a los investigadores y entonces atentar menos contra la baja calidad de los metadatos con una directriz única y fuerte me parece que eso puede promover incluso mayor calidad en el cumplimiento de estas directrices y también lo que tenemos es el estado de las instituciones según cómo se están adecuando o no a la ley tenemos un 56% que tienen no hay ninguna que hoy esté cumpliendo con las políticas y con los repositorios de publicaciones que esto es lo que está requiriéndose de acuerdo a la reglamentación de la ley si hay muchas instituciones que están adecuándose que me están llegando a las políticas que las estamos revisando juntos y que están haciendo esa adecuación y si hay muchas instituciones como veíamos antes con repositorios que ya cumplen con todos los requerimientos son 56 las instituciones que tienen avances de algún tipo en esto de la adecuación a la ley algunas solo tienen que hacer pequeños ajustes en las políticas que se adecúen a lo que dice la reglamentación y la ley pero que son políticas que tienen políticas muy avanzadas y es solo eso y sin registros de avances en torno a la ley tenemos 88 instituciones esa es la situación al día de hoy noviembre vence la primera parte del plazo y en cuanto a acciones por parte del ministerio tenemos por un lado nosotros la obligación de empezar a difundir positivamente decimos aquellas instituciones que cumplen con la ley o con que han comenzado su adecuación para mostrarlas como buen ejemplo para que otros la sigan para poder decir bueno en esta etapa no vamos a escrachar a nadie sino vamos a escrachar para bien a las instituciones que si están adecuadas o se están adecuando luego estamos trabajando en el apoyo a la redacción de las políticas como les decía antes recibiendo los borradores intercambiando con las instituciones corrigiendo con idas y vueltas también apoyando a las instituciones para la creación de los repositorios a través de las líneas de financiamiento respondiendo dudas dentro de nuestras posibilidades y demás también tenemos herramientas de apoyo a la calidad de los repositorios esto vamos a ver un poquitito más en las pantallas en breve tenemos un gran desafío que para nuestro gusto está retrasado en nuestros planes originales que es la incubadora de repositorios digitales esto es para dar apoyo y crear aquellos repositorios que las instituciones ya sea por su tamaño por la cantidad de producción que generan por la falta de infraestructura no pueden hacer por su cuenta es una plataforma donde podrán les crearemos el repositorio modelo a cada una para que juntos poder adecuarlo agregarlo customizar etcétera repositorios hosteados en el ministerio de manera descentralizada y cuando estén en condiciones pueden llevárselo a su propia institución ya creado y demás creo que esta incubadora podría ser de utilidad para trabajar en lo que él hoy decía de la próxima generación de repositorios digitales porque vamos a tener mayor dominio sobre los repositorios así que podría ser el próximo paso pero me parece que tiene ese potencial incluso ya quedamos por supuesto la articulación de los repositorios con los sistemas nacionales de datos los que hemos creado dentro del ministerio este es un desafío también interesante que tenemos estos sistemas nacionales tienen que ser interoperables para que las propias instituciones puedan servirse de los datos que ya los investigadores han depositado en estos sistemas y tiene que estar la posibilidad de ir un ida y vuelta y un viceversa trabajar en los planes de gestión de datos actividades de difusión y capacitación muchas es una necesidad y eso es lo que tratamos de hacer como prioridad y también la obligación de crear el propio repositorio institucional para difundir todo aquello que tiene que ver con la política nacional de acceso abierto y relacionado con el sistema nacional en esto que les mencionaba de apoyo herramientas de apoyo a la calidad de los repositorios el sistema nacional desde que lo pusimos en línea tenemos un validador que permite a las instituciones verificar que tanto cumplen o no con las directrices y los metadatos que se han dispuesto y los vocabularios asociados a eso estamos mudándonos a la solución de la referencia que también tiene diagnósticos para los repositorios estamos trabajando en que esto por ahora estos diagnósticos son solo visibles para los que administramos el sistema nacional estamos viendo cómo hacemos para que eso se mantenga abierto a los repositorios porque creemos que es una herramienta de valor agregado para nuestros repositorios y estamos trabajando junto con eso también en la nueva versión del portal de acceso al sistema nacional de repositorios digitales con el diseño basado también en la herramienta de la referencia este va a ser uno de nuestros aportes entregar el neutro después a la referencia para que pueda ser compartido por los demás países que integran la red esta es una primer todavía no pasó por prensa ni nada así que están teniendo una premisa todavía no publicada ni nada por el estilo no oficial pero creemos que no vamos a tener grandes obstáculos en ese sentido creemos que es un portal más lindo más dinámico con mejores funcionalidades la posibilidad de navegar ver por filtros etcétera etcétera y cierro pedido Marisa ¿cuál es la relación de ahora del ministerio con la Agencia Nacional de Promoción Científica y la principal agente de financiación en la próxima convocatoria viene con esa cláusula la de 2018 no la que la próxima de 10 noviembre la próxima no hay uno de los fondos que está por salir creo que creo que es 2016 Juancito si son los PICT 2016 ahí ya tiene indicado y con respecto a las editoriales de la Agencia Nacional ¿se han sentado a hablar con ellos o en la RIUM? hemos hablado con la RIUM hemos tenido una jornada de trabajo en La Plata con ellos en realidad están empezando a entender de qué se trata esto básicamente pero incluso en esto que hemos hablado durante muchos años con las editoriales de las universidades privadas la reglamentación tardó mucho tiempo en salir y en parte es porque nos dedicamos esos años a escuchar qué es lo que pasaba dentro de las instituciones y cuáles eran los miedos que las instituciones o quienes forman parte de las instituciones tenían y por eso en parte están las excepciones en los casos de casas editoriales propias y es ahí donde las políticas institucionales son las que tienen que trabajar y las instituciones con los distintos actores que están dentro de sus instituciones para avanzar en este sentido y cumplir con la ley respecto a la implementación de la ley y la evaluación de los investigadores yo no termino de entender el MINSIT no va a estar evaluando a todos los investigadores del país sería imposible entonces el MINSIT va a exigir que las instituciones las universidades supongamos evalúen a sus investigadores usando por ejemplo que todo esté depositado en el repositorio y que todo lo que y que usen el repositorio como mecanismo de investigación y que usen nuevas métricas o lo que sea y el rol del MINSIT va a ser entonces exigir a las universidades un mecanismo transparente que el MINSIT pueda corroborar o las universidades le van a decir sí, usé ese mecanismo y van a confiar en lo que dicen ¿cómo va a funcionar eso en el día a día? En principio a ver step by step creo que la primera tarea del ministerio va a estar relacionada con poder tener un no quiero decir la palabra control pero sí tener un registro de los repositorios y de las políticas y seguramente como como el ministerio es autoridad de aplicación y toda la normativa que siga ya no va a tener que pasar ni por jefatura de gabinete de ministros ni por presidencia ni por el estilo la práctica la marcha nos va a indicar qué otras cuestiones sobre las cuales sobre qué otras cuestiones tenemos que empezar a normar yo no me adelantaría todavía porque no no conozco el futuro como para saber cuál va a ser el mecanismo más ártelo de hecho cuando decimos era como la imagen de los elefantes de recién vamos lento porque hay que movilizar a grandes grandes cuerpos muy pesados agencias otros organismos que financian y demás que no la discusión no ha sido sencilla han sido años y años de hablar de esto y de poder sembrar la semilla los procedimientos seguramente van a tener que venir acompañados de algún tipo de norma pero todavía no vamos a tener injerencias sobre los mecanismos de las instituciones seguramente que vamos a tener consultas pero no necesariamente vamos a estar normando porque igualmente como antes se mencionaba también hemos apostado a sistemas distribuidos para que las responsabilidades sigan quedando en las instituciones entonces el rol del ministerio seguramente que va a ser en alguna etapa siguiente más de consulta y asesoramiento a través de los comités de expertos a través de los consejos asesores pero no necesariamente de intervención directa sobre las políticas y las metodologías que utilizan las instituciones yo creo que todavía no estamos en esa etapa como decía antes tenemos que tener las alternativas para darles cuando las instituciones empiecen a ver que hay otras métricas que hay otros valores que hay otras escalas a seguir que somos comparables con el resto del mundo porque es uno de nuestros objetivos me parece que van a empezar a tener en cuenta otro tipo de sistemas de evaluación mientras no tengamos eso y la verdad es que lo único que hay y que se ha posicionado en el mercado es el factor de impacto bueno nos queda trabajar mucho desde los repositorios para dar alternativas a eso para que no sea el único por lo menos para que no sea la única vara que se utilice a la hora de evaluar Paula Silvia una pregunta digamos cuáles serían los resultados en general hasta ahora de si podríamos decirlo así del impacto de la ley de la implementación de la ley hacia las instituciones es decir si tienen algún mecanismo por un lado que los incentive por otro lado que permita identificar realmente si están cumpliendo o no o en qué medida lo están haciendo y por ende poder identificar o derivar resultados de poder decir bueno pues en cierta región o en ciertas instituciones si se está cumpliendo porque tenemos estos resultados o estos indicadores en ciertas instancias no por otras situaciones en fin o sea un poco cuál es ahí la forma o la estrategia de poder ir monitoreando midiendo evaluando de término global la estrategia como para irla precisamente quizá ajustando en la medida que sea necesaria la estrategia está basada básicamente en la obligación de registro tienen que registrar los repositorios tienen que registrar las políticas si eso no sucede no están cumpliendo con la ley y está vinculado a las convocatorias es decir si un investigador no cumple no podría participar en cierta convocatoria esa es una estrategia futura porque primero la obligación es para las instituciones ok después si podremos cruzar datos con los currículum de los investigadores con los informes de los proyectos con mucha más información para saber qué investigador cumple y cuál pero me parece que eso es adelantarnos mucho a la realidad que hoy tenemos respecto al cumplimiento por parte de las instituciones ok gracias falta y un solo indicador de éxito que creo que es de lo que estabas hablando noelina es que hay al menos un organismo que no está obligado por la ley que ya está incluido dentro del sistema nacional de repositorios entonces eso también por ahí marca a lo mejor marca la importancia de pertenecer a una red nacional digo por el lado inverso por aquel que no está obligado y que quiere participar y pertenecer nos pasa en otros sistemas nacionales también en donde bueno no hay obligación de pertenecer pero sí voluntariamente se acercan las instituciones a participar porque parece que conocieron la importancia de pertenecer a una red y los beneficios que traen bueno como siempre me toca por el día de hoy mañana le toca a otro pero hoy me toca a mí la desagradable tarea de interrumpir a todo el mundo gracias Silvia gracias gracias Paola gracias 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 gracias